Un rinconcito que nos gusta bien mucho en Zacatecas es el comedor urbano Alameda, espacio donde podrás encontrar mucha variedad y conceptos, además de disfrutar de las mejores vistas de la ciudad. Además de que lo encontrarás abierto todos los días del año, incluyendo días festivos, donde podrás elegir platillos de la bufetera o pedir tu desayuno a la carta. En la mañanita siempre cae muy bien abrir con un cafecito, y más si es tan aromático y delicioso como este. Y ahora sí, para abrirnos pedimos algo de su bufeta a la carta, unos huevitos con salchicha doradita. Pero el truco es fusionarlo con los chilaquiles que también te puedes armar, y de esta forma obtener el desayuno perfecto. Y para que amarre, un chilito relleno, toda una chulada. Y ahora sí, a darle mate a las bufeteras. Y aquí tú te castigarás solito con estas delicias. Desde albóndigas, birria, asadito de boda, chicharrón, tinga, chilitos rellenos, etc. Ah, y menuditos los domingos. Aquí el truco es probar de todo un poco, para después regresar y dobletear de lo que más te gustó. Obvio, taqueando, todo siempre sabe mejor. ¿Y qué fue lo que más nos gustó? Te invitamos a que averigües cuál será tu platillo favorito. Y ojo, porque dentro del buffet de la carta tienes estos hot cakes que son toda una joyita. E imperdonable que no dejes un campito para degustarlos. Además, una excusa perfecta para que subas tus historias. Y más por la hermosa vista de la Alameda Zacatecana que tenemos a nuestra merced. Recalcar también su sabrosa variedad de agua. Como de jamaiquita, horchata, jugo de uva o hasta jugo verde para los fitness. Y ya para cerrar con broche de oro. Y como de postre nunca se llena, unos postres de la postrería. Ahora sí que tú sabrás qué te agarras. Unas fresitas con crema, carlota o unos panquecitos varios. Donde aquí además de comer, vienes a relajarte, apapacharte y cotorrarle un rato. Costo del buffet, 195 bolas. Y seguro ya sabes dónde están. Y si no, te dejamos la dirección exacta.